El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Galán, en su preocupación por la situación de accidentalidad en la ciudad, ha denunciado a través de las cámaras de enlace televisión el mal estado en que se encuentra la red semafórica ubicada en la 60.52 del Barrio Galán, donde allí los peatones se ven en riesgo al pasar por esta intersección. Bueno, la Junta de Acción Comunal, la semana anterior, manifestamos nuestra inquietud, nuestra preocupación, porque la intersección semafórica de la calle 60 con carrera 21 no está funcionando, lleva más de 15 días sin funcionar. Hoy, en esta fecha, sigue sin funcionar y es un peligro total y inminente para el peatón y para todos aquellos que nos movilizamos en una moto, en un carro, en una cicla. Entonces, hicimos un llamado a la inspección de tránsito y transporte para que se le dé solución inmediata a esa intersección semafórica y esté funcionando 100%. El líder comunal hace un llamado a las entidades correspondientes del por qué no han adecuado esta intersección, donde se ve reflejado un flujo vehicular en horas picos. Pues acudimos a las entidades, a la administración municipal, para que encabeza la dirección de tránsito y transporte, den solución inmediata y le digan a la comunidad qué está pasando con el tema de los semáforos, de la red de semaforización en Barranca Bermeja, porque no es posible que Barranca, con todo el presupuesto que tiene, con toda la dimensión que se está haciendo a nivel nacional de representativa de la ciudad, hoy tengamos una red de semaforización totalmente sin funcionar. Estos semáforos se encuentran más de un mes en este estado. Se espera que la inspección de tránsito y transporte y las entidades a cargo brinden una solución prontamente para que los peatones y los vehículos puedan movilizarse correctamente.